Si vuelvo y me paso ahora, déjame saber, indiscutiblemente, te traigo las más bonitas de aventura. Ay, Wilson. Vamos arriba, DJ Wilson el invasor. Suscríbete ahora, activa la campana, vamos a darle duro a esto, las más bonitas de aventura. Está linda, está linda, sabrosa, vamos allá. Señorita, perdone por la mala ocasión, voy a troncharle los sueños brevemente en el amor. No quiero lastimarla, nunca fue mi intención, pero si no me expreso, voy a empeorar la situación. Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo. Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido, pero nadie liga a quien querer. Qué chulo. Por eso es que yo quisiera amarla como usted, se lo merece y no puedo. No puedo. Con que quiero, no me sale del pecho, lo intento y me freno. Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio. Hoy confieso, llevo años viniendo. Cómo inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón. Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergias, depresión. Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me enamoró. Este derroche de las más bonitas de aventura. ¿Cuántos sentimientos? Ay, eso. Una más. Cuando se pierde un amor, en tu visión y en tu mente cambia todo. Todo pierde sentido. El mundo se vuelve tu enemigo. Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo. No es un peligro cuando se pierde un amor. La lluvia moja tu alma y esa nube nublada y sigue tus pasos. Cuando se pierde un amor, no es un peligro cuando se pierde un amor. Es un día Tントa mestate deprimez. Es un capítulo sin fin, sin comerciales. Y si muere el protagonista morde de amare. Este sentimiento Las más bonitas de aventura DJ Wilson, el invasor Qué lindo, oye Nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar Por tu cuerpo y saborear La dulzura de tus besos Sabes Que es tu culpa, corazón Entraste en habitación Y miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Que así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro En ti amanecer En ti amanecer Como dos cuerpos Siciados de amor Te la sabes, cántala Oye mamá, dime a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you find me Give it to me Can't you see I'm on my knee Nuestro botas hasta el fin Que me voy a hacer sin ti Friday night, I'm rolling deep Una más, una más Una más Y mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hielo Y ella tiene el tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Y a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No nos da en la ley Ay, Wilson Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Para mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfíen que sea humano, mujer Vamos subiendo, subiendo, subiendo Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? A una hembra Dice mami, mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Las más bonitas de aventura En esta mezcla El invasor DJ Wilson Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfíen que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro que eres pa' parar Hombre, ¿quién vas a amar a una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Otra más Esta dura Esta me gusta Me encanta, oye Yo no te entiendo A las reglas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Que han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Tú pido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas cuna Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Las más bonitas De aventura DJ Wilson El invasor Suscríbete Ahora Activa la campana Oye esta La aventura Ay Wilson Mis mayores intenciones Se me han ido hacia atrás Y llegar a conquistarla Nunca lo podré lograr Hoy me rindo Ya no sé qué voy a hacer Sego hermoso Lo que sirve Para tener a esa mujer He cambiado Ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujer Hoy me llego Y hoy me amarga un poder Dime por qué no me amas Aunque se le voy a entender Y siempre he tenido la suerte Y mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía No se he perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La rompe corazón Es parecido y no soy yo No voy a volver a hacer el amor Para no creer que sufrí Por tu bandera me fui Esta dice Dike Que bonita Let me find that Aventura Las más bonitas de aventura Otra más Dura Que linda Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Hoy de olvidar Aquel romance Es que apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mamá Es como ver un pez De hablar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se engaño a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste En el interior Cuando te fuiste Que te inventó El amor de Dios La intrusión Es de olvidar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen De la unada Tú saliste Usadora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y te hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Oye mami Si me enseñaste a querer También se engaño a olvidar Esto que siento Usadora Una más Vamos subiendo 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 Oye Ay Aventura Que yo Esto es linda Oye Las maletas En la puerta Dos ellas Se van a marchar A la guerra Por su patria Sin fecha De regresar Dice a los niños Crecen mucho Por su padre Los voy a extrañar Y una esposa Preocupada En la agonía Con ganas de reclamar Nos detenemos Nos detenemos Quien nos cuida y nos protege Como tu siempre lo has hecho Como duéramos y dormimos En la costadita Y tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos Quien esta navidad Quien alborra el arbolillo Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Dice así oye Ahora dime quién Su sentimiento Ahora dime quién Una más Esta es linda oye Soy hombre Soy hombre Wow Soy hombre Tengo la labia La cordura Más cintura Para regalar placer Soy hombre Soy hombre Aunque le suene arrogante Soy capaz de conquistar Cualquier mujer Así soy yo Pido a Dios Y me enamoro Que no me mande el castigo De penar por un querer Por hablar de mentiritas A tantas señoritas Por vivir como un truán Y evadir lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa Ni una rosa Comparado a la mujer En desnudeces Mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso Otras veces sabidoso Lo que sea necesario Por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna Las convierto en colección A pesar que me hago un daño No alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma En soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan Es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo De esas noches sin preguicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Luis, tu nombre Haya podido ser feliz Si está vacío En un mundo artificial Así, sin conexión Esto es lindo, esto es lindo Las más bonitas De aventura Tillo Wilson, el invasor Dale para allá, suscríbete Oye esta Esta es linda Lágrimas 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 ¡Wow! La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas Qué bonito, hay sentimiento en esa mezcla Las más lindas de aventura Ay, Wilson Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver en lugar Tus lágrimas Lágrimas Língua de nudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas Si me paso en esta avísame, pa' devolverme Estás aquí escuchando Un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Amigo, amigo, amigo Por un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ya sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los daños los arce Cupido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Porque con un beso pueden besar una larga historia Y amor Hoy a esta hora Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así Dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses Es la cárcel de esta cárcel de dolor Ohhhhh Ahhhh Astronombre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto lo haces Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Esto es lindo Sentimiento Hoy está Escúchame Él me entiende el procedimiento No tiene la táctica adecuada No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Sentimiento Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De a dónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios Mami Cuando volverás Cuando volverás Ay dime mami A dónde tú estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena A dónde andarás Dice por qué ¿Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Las más bonitas de aventura En esta mezcla DJ Wilson el invasor Suscríbete ahora Activa la campana Y dale volumen Ajá Hijo Wilson Una más Está linda Me gusta Me encanta esta oye Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal Que lindo No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el dinero En ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza De que, de que Que esta tormenta pasará Que chulo Que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro herido llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Te dije que eran las más bonitas y aventura Una más Bonita, 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 bonita ¡Wow! ¡Wow! Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Se llama El Paldedor Ay, baby, dile que no voy Y lo detesto Por tenerlo Que fui mío Que el culpa me sirvió Que hoy no considero Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no duerme de noche Imaginando Que mi incelso Te demora con mi pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fue un laro Con el premio Y yo te dedo Estás escuchando Las mezclas De DJ Ons Y el pasión Con esta se bebe Hay sentimiento aquí Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Y te empezaba A conquistar Con mi tiempo Te envié de mirar Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Convendo el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, baby Dile que lo voy Y lo detesto Por tener Que fui mío Que el buen padre Sigue yo Que hoy No consideré Un enemigo Lame al tanto Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no Éramos de noche Y no lo tanto Que bien se le suene De ahora Con pasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue un lado Con el creme Ahí está Esa canelilla Coño Oye Hay sentimiento Aquí Wow Las más bonitas De aventura DJ Wilson Y hoy Regresas aquí Con el síndrome De víctima Con llantos Ensayas De perfección Este teatro Permíteme reírme Que gracioso Te quede el show Pero niña Por Dios No pretendas Soleterme A tu chantaje Donde tu psicología Me hace culpable Y levántate Del suelo Que llorando Te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad Absurda Sinónimo De traición No, no, no No, no Ya mataste Con tu dedo De efectivo Aquella historia Que una vez Aquí existió Y ya este amor Ay, Wilson Una más Tiene que ser Tiene que ser Un saludo Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Siguiendo, perdón Ajá Dile adiós a mi amor Una más Este dura, oye Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero peligro fue mi amor Esta dice de que es Y ahora por un segundo Que ahoga en los mares de la realidad Por un segundo, por un segundo Por un segundo Lo haces de mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo es rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero herídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hace esta mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No DJ Wilson El invasor El invasor Esto es lindo Oye Guau Sentimiento Tus ojos Te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Oye ¿Cómo dice esa? Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Negas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás nada Una más Ven mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi parra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Puse bolero y flores en la cama Y ya no aguanto mi piel te llama Yo quiero que no sigo Yo quiero que no sigo Si es mala, sé de mí un chichín Yo soy mal oscura mucho de tu aventura Pasan los años y aún sigo aquí Tú sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu diente represente otra razón por vivir Tú no te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Yo soy yo que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor Un chave Aventura En esta mezcla hay sentimientos Las más bonitas de aventura DJ Wilson, el invasor Suscríbete ahora Activa la campana Ven mi amada Abre tu patio pa' sembrar Avanza Que nueve veces quiero mi manzana Si no me entiendes en otras palabras Yo quiero un paro Si no yo quiero un chamatito No seas mala, sé de mí un chichín No es una locura mucho de tu aventura Pasan los años y aún estoy aquí Tú sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu diente represente otra razón por vivir Tú no te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Yo soy yo que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor Te gusta Oye esta Guau, sentimientos Nací un niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta cuál es la razón ¿Quién fue? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre grancho Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice Ya los conflictos comienzan y me vuelve a no alcanzar Y quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Nada más Eso es lindo, eso es lindo Aventura Las más bonitas DJ Wilson Una más Oye esta Me encanta esta DJ Wilson el invasor Suscríbete ahora Activa la campana Llego Llego Sientes un momento Escucha mi tormento Lleguentemente le tengo que hablar La noche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti hace tú una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí No respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te di dinero Repito es una equivocación Ella se burla de ti de mí Somos un chiste y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere mi amor Está sin tiempo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra más Ay, ay, Wilson Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño Tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo Segundo que no puedo ni leo Que quiero dar la vida por ti Tercero Y tercero Que mide sin el amor Corre peligro Y advierte de ti Y cuarto Y cuarto Que un esclavo del amor Y su vida en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra tu hercariño Se prepara Para un destruir El amor Es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das un amor Una poesía Y entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Que eres la esencia Y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conocer Te dije que eran las más bonitas De aventura Una más Oye esta Esta es linda Me encanta Me gusta Que risa fingida Ya no te acuerdas de mí Wow Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Miras tan miedua Tan pura Como una flor Regresas de Europa Y ahora te crees la mejor Y donde esté esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes friando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Y si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién fue? ¿Quién te cambió? ¿Quién moró? Lo que en tu alma Y yo dejé ¿Quién marchitó? ¿De esa flor? Quizás solo Quizás otro amor Mi explicación ¿Por qué Dios? Es testigo Que no eras así Mi niña Deja tu aceite Que en noche Tú y yo soy yo ¿Acaso te ves talía? O Shakira Mi villano Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro ya su risado Pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero Es que yo sabré Quién cambió tus sentimientos Otra más Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota Que no me quita Y quítate la ropa Lentamente Quiero obedecer contigo Quiero obedecer contigo Cuidados y sospechos Los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a daño Le va a pecar Por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos somos Otra más Linda, bonita Qué chulo Es un poco necio Y se llena de complejos Pero si es tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazón cita es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta en el penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón cita es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Corazoncito Qué linda Una más Wow Eso que has cometido No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Cómo fuiste capaz A nuestro hijo A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Qué culpa Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Porque ahora buscas excusas No tienes corazón Ay, ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, Wilson Te dije que eran las más bonitas De aventura Aquí tiene otra Muy dura Qué bonita Oye Se te ha sido la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz He conocido a tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Ajá Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Te la sabes Cántala Lo que tú sientes ¿Qué será? Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido Bien vestido y en inglesos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fue a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, no es amor Escúchame, por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Es ilusión del corazón Mi amor, por Dios A ver más Necesita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que una obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Hora crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos que locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado ¡Peligro! Quien te ve no pensará Que se disfraza Una serpiente peligrosa Tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina Y la pobreza ¡Peligro! Mi padre dijo ¡Peligro! ¡Hijo mío! ¿Te vas a lamentar? Todos decían lo mismo ¡Peligro! Que contigo Me iba a ir un mal Eres el demonio Vestido en muerte Tu nuevo apodo Será lo super Debiste ser un aborto Y no llegar Te enseñé de Roberto Cabal y Charly Ensuciaste esa ropa Siendo muy fiel Una mujer Sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres De tu camino Sincha 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 Tal es mi abuela This woman is dangerous Peligro Peligro Pobrecito El que termine contigo ¡Ay, dame esa canelita, coño! Vamos arriba, las más bonitas de aventura. ¡Ay, hijo de eso! ¡Una más! ¡Esta es linda! ¡Me gusta, me gusta! ¡Esta es linda! ¡Sí, señor! Júrame ahora mismo, por Dios, que de mí nunca te olvidaste. Y si me dices que no hay amor, ¡Con dolor tendré que marcharme! ¡Me alejaré con mucha pena! ¡Llevaré entre mis venas el desprecio de este amor! ¡Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino, no te acepto un cerdo. Júrame también, corazón, que olvidaste aquellas caricias. ¡Sí, sí, sí! ¡Soy lo distante de esta canción! ¡Volvió el recuerdo de lo que no fui en tu vida! ¡Si te das cuenta que me amas y tu ego me rechaza, ¡Dale honra al corazón! ¡Que pensar que me desprecias, me atormenta la paciencia y me siento sin valor. ¡Sí, este es el desprecio de lo que me merezco! ¡Ayúdame, mi Dios! ¡Te pido, mi señor! ¡Sé que soy culpable! ¡Sólo viste amarla! ¡Va a llenar el amor! ¡Si es una locura, el que tú me ames, pues siénteme, mi amor, y hazlo con pudor! ¡Prefiero que me fijas, a que me seas sincera, no haces si les la ilusión! ¡Oye esta otra! ¡Está linda! ¡Paso los días soñando, pensando corazón de este amor! ¡Y de lo malo que está en la situación! ¡Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor! ¡Qué dolor! ¡Mis sentimientos están en esta canción! ¡Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí! ¡Eres reina de mis amores! ¡En cielo no hay colores y no estás sin mí! ¡Sólo cantarte, muñequita! ¡Y que tú a mí me quieras como yo a ti! ¡Es lo que te pido a ti, mujer! ¡Mujer! ¡Las más bonitas de aventura en esta mezcla! DJ Wilson, el invasor. ¡Suscríbete ahora! ¡Activa la campana! ¡Una más! Que me pongo yo a pensar ¡Qué chulo! En Alexandra y los momentos que han pasado ¡Alexandra! Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Sé, varias veces te fallé Pero olvida y el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras e ignorancia de la gente Alexandra, nunca me dejes de amar Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú, Dios mío, ales del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay, Alexandra, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, Dios Ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, amor Ay, Alexandra, ay, Alexandra, ay, Dios ¡Viva, mami! ¡Ay, Wilson! ¡Una más! Mene, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura Fueron años que contigo me crié La costumbre y el amor nunca se acaban Me han convencido nunca yo te olvidaré Es muy profundo mi amor por Alexandra De toditas tú has sido la mejor Y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara mi día mal Diosito sin pensarlo, quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera Pongo una pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo Y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir Por Alexandra cantando mis melodías Dicen Ay, Alexandra, ay, Dios Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, Dios Ay, Alexandra Esta es dura, oye Ay, Alexandra, ay, Dios Me gusta esta, oye Muy dura Las más bonitas de aventura Bachata Ay, Wilson Un poeta Aficiado Playboy Romance, romance, mami Oye, princesa Dame solo unos minutos Para implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si revelar este problema Es dar mi amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio Y la calma Seré la azulela del zapato Que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu carretera Y el peligro Quien te ayude Esta dice Vique No, mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No es tan loco Es un poeta enamorado Oye esta Me contaron Que extrañas Mis cari Mi amor bonito Y que preguntas Por mi Yo sabía Que no era fácil Olvidarme Porque fui bueno Y te brindé Todo a ti Por tu padre Cometiste algo Ignorante No valoraste El amor Que te di Regresí de un mensaje Que quieres Volver a mi Pero tengo que pensarlo Porque me hiciste sufrir Y quiero que recuerdes Cuando hubo ilusión Y en mis canciones Te pedí Que se lograra Aquel amor Y si un día Te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te canta Tutinella Es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco Tú me amaste No creo que me has olvidado Y que feeling Mami No creo que me has olvidado No creo que me has olvidado Mami Yo sé que nunca Porque te amé Porque te amé Y sé que siempre Te amaré Y ahora Sé saber Que ya no ando Detrás de ti Y ahora Tú guardas Te recuerdo Fotos Y si un día te olvidas No mucho que te amé Con esa canción Que a ti te canta Tutinella La que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y que poco Tú me amaste No creo que me has olvidado En mi alma Ya no existe la paciencia De humillar Ni esperar Tanto por ti Y aunque tal vez Contigo jamás Nunca vuelva Solo te pido Muñequita Tú sabes que mami Que te acuerdes De mí Las más bonitas De aventura En esta mezcla La más linda Indiscutiblemente Las más bonitas Las ganas de hablarte Y decir que te quiero Abrazarte amor Sin rodeos Sin palabras Besarte a lo loco Con toda pasión Siento las ganas De decirte frases bonitas Desde el corazón Pero no me atrevo A ser loco Porque yo no sé Si te gusta Mi amor Y dime mami Si busco Un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto Un poco Si por eso Soy tu novio Dime por favor Deseo amarte Por siempre Ser más que un amigo Ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente Sentir tus suspiros Como dos novios Deseo besarte Deseo besarte mil veces Sin miedo Sin dudas Libre Libre De amor Saber si en verdad Yo te gusto Si yo soy tu papi Dime bella flor Y dime mami Si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto Un poco Si podré ser tu novio Dime por favor Vives la aventura I love it A veces pienso Que tú y yo Bailamos bachatas Y hacemos el amor Luego despierto Muy triste Porque ya yo sé Que fue una ilusión A veces pienso También Que sería buena idea Hablarle a ella así Decirle mami Me gusta Como tú me hablas Te expresas Y a mí Dice así Y dime mami Si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto Un poco Si podré ser tu novio Dime por favor Quiero regalarte Flores Hacerte caricia Y expresarte Mi amor Leerte bellos poemas Que salen de adentro De mi corazón Quiero invitarte a un cine Llevarte a una cena Ser romántico Que aunque tengas pretendientes Te olvides de ellos Porque soy mejor Y dime mami Si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto Un poco Si podré ser tu novio Dime por favor Y dime mami Si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto Un poco Si podré ser tu novio Dime por favor Me queda una Me queda esta Ay Wilson Estás escuchando Las mezclas De DJ Wilson El invasor Y que malo Cuando te enamoras De una mujer Le das todo lo que quieres Mucho amor Y buenos placeres Y después Te enteras Que no te quiero Yo te amaba Con el alma Y de mi Tú te burlaste Me mentiste Me fallaste Me hiciste una trampa Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías Y tú me mentiste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor Y de mí te reíste Trampa de amor Trampa de amor Tú a mí me hiciste Ay yo te amaba Ay yo te amaba Sus palabras Caí en tu trampa Y hasta te escribía Canciones Mami Y tú siendo Una falsa Estás escuchando Las mezclas De DJ Wilson El invasor Ay Wilson Son Liza Son 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 Gracias por ver el video